Vídeo de salida Es espectador, ya lo viste hasta allá Arcos espectadores, veleros en regatas Es que una categoría va para un lado y la otra va para el otro A este le vamos a dar en la torre ahorita en la regata El capitán del volo van Ahí es a donde apuntó, ahí es a donde vamos Ahorita le vamos a pasar, le vamos a ganar a este que va acá delante de nosotros El final lo verán en fotografía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!